¡Vean a la gozo, no te gozé! ¡Tipila, chaco, bajo! ¡Yee! ¡Tipila, chaco, bajo! ¡Tipila, chaco, bajo! ¡Yee! ¡A la tocco! ¡Opa, Irene, la feri la pose! ¡Opa, Ocoto, en mi ablando! ¡Ocoto, inyecha! ¡Agua, oe! ¡Opa, Irene, la feri la pose! ¡Opa, Ocoto, en mi ablando! ¡Ocoto, inyecha! ¡Agua, oe! ¡Mumoni, vale, pujabó! ¡Opa, Irene! ¡A la tocco! ¡Opa, Irene! ¡Tipili, uole! ¡Opa, Irene! ¡Vole, pujabó! ¡Opa, Irene! ¡Tipili, uole! ¡Opa, Irene! ¡Opa, Irene! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!